bienvenidos al blog de hoy estamos en el cerro gordo y tocó dar dos vueltas déjame por aquí que es la pista de downhill entonces es mucha inclinación lo cual está súper bien para practicar subidas y descensos pero es cansado además como ya enseñó hace rato el terreno está muy difícil hoy por el lodo casi no tienes agarra en los tenis entonces es mitad correr mitad procurar no caerte y morir pero está bastante divertido esta semana ha sido un poco de recuperación porque la próxima semana es el medio maratón león comanja que empieza del metropolitano hasta el pueblo de comanja ya por la montaña sierra sierra no son 21 kilómetros de los cuales como 13 y medio son de lodo y charcos entonces pues es como también irme haciendo un poco la idea de cómo va a estar el terreno creo que voy a hacer el vídeo para dando consejos de la carrera para los que la corren por primera vez espero les sea útil sale supongo el próximo viernes pero hoy es entrenar y entrenar porque es fin de semana doble hoy es otro día de cerro nos quedábamos hacia las antenas con otra vez que nos perdimos pero no nos vamos a perder en fin ahora sí después de entrenar vamos al tema del vídeo que es cómo no correr un maratón la guía de todo lo que me hubiera gustado saber antes de correr mi primer maratón y la lista de todas las tonterías que he cometido y que ahora te digo a ti para que no lo hagas yo he corrido 13 bueno más de 10 maratones y estoy seguro y muchos de ellos he cometido varios errores de los cuales he aprendido y ha hecho que los últimos hayan tenido bastantes buenos resultados lo primero es no respetar tu programa de entrenamiento hay una regla que se llama el 80-100 que es que si cumples el 80% de un total de 100 ya vas por buen camino para lograr el objetivo pero muchos tendemos a menospreciar algunas partes del entrenamiento como pueden ser quizá las sesiones de media semana quizá las sesiones de pista quizá las sesiones de fondo quizá las sesiones de fuerza un buen programa de entrenamiento va a contemplar todas estas áreas que cada una va a aportar su parte para que logres cumplir tu maratón de la mejor manera posible y yo sé hay algunos que odiamos la pista otros que simplemente no les acomoda para nada hacer fuerza y unos que se aterran con correr más de 15 kilómetros pero esas tres cosas son básicas para que logres tu objetivo por ejemplo la pista nos va a dar la explosividad que necesitamos en los fondos nos van a dar la resistencia el acostumbrarnos al agotamiento y las sesiones de fuerza pues nos van a ayudar a prevenir lesiones a fortalecer el cuerpo como su nombre lo indica no correr y si son un poco estúpido no correr cuando estás preparándote para correr una distancia larga pero con esto me refiero a que muchos cuando no corren buscan como reemplazar correr cuántas veces hemos escuchado que alguien dice hoy no corrí pero bueno al rato voy a spin al rato uso tal aparato o el otro una hora de bicicleta de spin o una hora de escaladora no te va a dar lo mismo que una hora de correr en término de ejercicio te va a servir para algo quizá como fuerza pero no puedes reemplazar una cosa con otra es común si estuvieras haciendo un pastel no vas a reemplazar la harina por hacer ritmo los días de correr se corre los días de nadar se nada los días de pedalear se pedalea los días de hacer fuerza se hace fuerza y ninguno reemplaza al otro no estar dispuesto a salir de tu zona de confort y yo sé que esta es una palabra que hemos escuchado muchísimo en discursos motivacionales en maestros escuelas donde quieran escuchamos pero si todos los repiten es por algo y es cierto quizá tienes tú una comodidad en correr cierta distancia a cierto tiempo en ciertas condiciones pero si estás aspirando a correr una distancia mayor como es el maratón y no por primera vez quizá a correr un maratón en menor tiempo o una mejor calidad me refiero a que no acabes sufriendo lo tanto tienes que estar dispuesto a sufrir en el entrenamiento si sufres y te esfuerzas en el entrenamiento no vas a sufrir en el maratón si estás muy cómodo en el entrenamiento vas a sufrir en el maratón matemáticas simples comer lo de siempre y este es otro error que yo también cometo de hecho algo que me recalcó isa después del ultra de la primavera es que si mi alimentación para mejor mi desempeño sería mucho mayor debido al entrenamiento que llevo y es cierto y la única salida de esto es buscar un profesional si buscas una dieta por internet quien elaboró esa dieta la elaboró quizá para un público en general o para una persona muy distinta a ti lo mejor es acercarnos a un nutriólogo profesional que analice nuestro cuerpo nuestro ritmo de vida en nuestro objetivo y nos dé la mejor dieta apropiada para conseguirlo cosa que yo voy a empezar a hacer y la última cosa de cómo no correr un maratón es siendo mediocre mentalmente y yo sé que es una palabra un poco fuerte pero me quiero explicar muchos corredores incluido yo en algún punto hemos usado la frase del chiste es terminar el caso es terminar y hay un poco de cierto en ello el espíritu del atletismo en sí es de la superación humana la superación personal probar los límites del humano y todo esto pero creo que cuando te inscribes un maratón con tiempo y tienes todo ese tiempo para prepararlo y no lo haces bien y ese día llegas sabiendo tú que no estás bien preparado y pensando el chiste es terminar además de estar portándote de manera muy mediocre estás poniéndote en riesgo no es un secreto que ha habido muertes en maratones de gente que no estaba bien preparada y creo que este es un asunto que se debe de tomar en 0 42 kilómetros no es una distancia corta no es algo que siempre está funcional decir ah bueno me voy tranquilo y así no es tanto problema no si te inscribes un maratón estás adquiriendo ese compromiso de tomarte el tiempo de prepararlo bien para hacerlo lo mejor posible no por quedar bien con otros no por publicar un muy buen resultado pero por tú saber que hiciste un buen trabajo que te divertiste que hace lo que te gusta y que estás cuidando de tu salud en fin este vídeo va pensado porque en esta temporada vienen muchos maratones cerca de esta región del bajío maratón león maratón querétaro maratón aguascalientes maratón mazatlán que muchos les gusta ir para allá y pues creo que estamos a tiempo de hacer esta conciencia de prepararnos lo mejor posible como digo no para otros pero para nosotros mismos porque claro quizá no todos vamos a tener el tiempo de élite quizá no todos vamos a correrlo por abajo de tres horas pero qué mejor que disfrutar esa preparación y saber que ese resultado lo ganamos haciéndolo lo mejor posible desde el principio transición otro punto muy importante que casi olvido es la prudencia ser un corredor de maratón ser finalista de maratón no te va a dar más nivel o te va a ser mejor que otros corredores por el contrario creo que el ser consciente de ti mismo y tomar una sesión basada en la prudencia te da más valor que simplemente aventarte por moda o por querer quedar bien con otros perdón si hoy te hablé un poquito pesado blog pero creo que son cosas que se tienen que decir ya habrá otra ocasión para decirte cosas bonitas echarte muchas porras pero por lo pronto hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy muchas gracias por verlo qué bueno si estás de acuerdo con algo pero si no recuerda que puedes dar tu opinión aquí abajo en los comentarios o donde se comparte el vídeo procura estar atento de lo que dicen yo soy fernando muñoz nos vemos en el próximo vídeo y recuerda no te asustes